En este ejercicio vamos a hallar el área sombreada y el diámetro de esta circunferencia. Empezamos con el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? ¿Qué es el diámetro? Si acá tenemos una circunferencia, acá está el centro, el diámetro es el que pasa exactamente por el centro. ¿De acuerdo? Que pasa por este centro. Este es el diámetro. Bien. En este caso el radio vale 4, ¿no? Del centro hacia cualquier punto de esta circunferencia vale 4. Entonces aquí vale 4, aquí vale 4, ¿no? El diámetro sería muy fácil hallar. 4 más 4, 8, ¿no? Es por eso que el diámetro tiene esta fórmula. 2 por el radio. Radio vale 4 por 2, 8. Ya está. Esta es una forma de deducir y esta es con fórmula. Diámetro vale 2R. Diámetro vale 8. Ahora, ¿qué falta? Falta el área sombreada solamente de esta región. No de todo, ¿no? Solamente de esta región. Acá este ángulo vale 36 grados. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? A ver, acá voy a colocar el área, ¿de acuerdo? Primero voy a dibujar esto para escribir completo la fórmula. Si acá tenemos una región que yo quiero hallar su área, en la cual acá vale alfa y tiene un radio R. Entonces, el área va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado, multiplicado por ese alfa, todo sobre 360. Entonces, aplicando esta fórmula, ¿cómo quedaría? A ver, área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Como el radio vale 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4 al cuadrado, ¿no? O sea, 16. Ahora, esto va a estar multiplicado, ¿por quién? Por alfa. Alfa es el ángulo, o sea, el 36. Colocamos acá el 36, y debajo vamos a colocar, según lo que dice la fórmula, 360. ¿Listo? Entonces, solamente nos queda simplificar. Simplificando, a ver, 36, voy a simplificar con 360. Se puede simplificar directamente 36 abajo aquí, 36 abajo acá y quedaría 10 abajo, ¿no? A ver, podemos hacer eso, gracias a que aquí termine en 0, ¿no? O también podríamos sacar mitad, mitad, mitad hasta terminar, ¿no? A ver, vamos a aprovechar. 36 abajo acá, que queda 1. 36 abajo acá, que queda 10. Porque aquí hay un 0, ¿no? Listo. Ahora, sacamos la mitad. Sería 8, la mitad de 10, 5. ¿Qué quedó arriba? Quedó pi por 8 por 1. O sea, 8 por 1, 8. Y por pi, sería 8 pi. Ya está. Abajo, ¿qué quedó? Solamente quedó 5, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el área. 8 pi quintos. Si el 4 está en centímetros, acá la respuesta sería 8 pi quintos centímetros al cuadrado. Así. Acá esta diagonal sería 8 centímetros. Si el 4 estuviera en metros, sería acá 8 metros. Y acá 8 pi quintos metros al cuadrado. Bien. Entonces tenemos que acá termina el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.